Como ya sabéis, ya ha llegado la navidad y skinclap para celebrarlo ha metido un evento navideño donde podrás conseguir por fin la skin de tu sueño No te quedes sin ella estas navidades, abre cajas, ubgradea, consigue la skin tan soñada que siempre has pedido Y ya sabéis, enlace en la descripción para un 15% más de depósito ¡Vamos! Y 3, y 2, y 1... ¡Venga, dale, coño! ¡Prrrrrr! ¡Ah! ¡Que jode! ¡Va! Nuevo vídeo, chavales, como veis, volvemos a estar en el cuarto... Bueno, en mi cuarto, este ya en mi cuarto, lo siento Es el cuarto de tu p*** El cuarto de mi p*** En efecto, gracias mamá por dejarme este cuarto Empezamos con el vídeo, ¿qué vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un quien es más propenso a Mosley Lee, tú, eh... Estamos con el pequeño rabbit, que por cierto, me gusta mucho tu suerte ¿Lo has visto, eh? Sí, está muy guapa, bro Bueno, algún día me dirá donde se puede comprar Estamos con la pequeña rata, que como estáis viendo, pues está aquí todo el rato llorando Llorando y quejándose Y con el verdadero ganador, que soy yo Vamos a hacer 20 preguntas locas Mosley Lee, tú, es un nuevo juego de preguntas y respuestas que ha salido en tu grupo Amigos, muero, muero Si queréis más episodios, ya sabéis, solo tenéis que apoyar el vídeo y lo traeremos Y hoy, en vez de tener un cartelito que se gira con dos nombres, como somos tres Pues tenemos mini cartel ¡Me enseñé las cartas! Lo queréis haber cortado en tono, doblarlo a lo rata Deja llorar 30.000 likes, además, decime quién queréis que venga a esta serie nueva que he creado Es muy buena idea, gracias, ya lo sé Ahora sí que sí, empezamos, va Primera pregunta ¿Quién es más propinso a llorar en público? Esta es muy fácil 3, 2, 1, ya ¡Mami! No llores, no quieres pequeño ¿Por qué me dejáis atrás? ¡Oh! Tú, tío, que han salido con el enfrente Tú, tío, que no he quitado freno a mano en serie de coche ¡Tú, tío! No abran la puerta antes de que aparquen Sois una persona muy aprensiva A ver, esa llora Esa llora Eso es lloriqueando ¡Llora un poquito! No, te la meté ¿Quién es más propinso a...? Esto sí que es fácil Está muy fácil ¿Quién es más propenso a emborracharse? 3, 2, 1 ¡EL TAI! ¡WOOOOO! ¿Por qué? ¿Quieres decir algo? No Ah, vale De vez en cuando me ahorré unos cubales Chavales, ya sabéis Apoyad muchísimo este vídeo Y os invitará a las fiestas que hace este chaval Porque no viene ni Cristo ¡SILLÓNTE! Hola ¡¿Quién es más?! ¡No os vayáis ni una?! ¡Jajaja! ¿No habéis tenido en cuenta lo último que pasó? ¿De qué? Ah, que lo tuve que traer a casa Que se quedó en coma etílico ¡Hostia! Que casi se cae por una ventana ¿Es verdad? ¡No tengo grabado! Vamos a resumir lo que ha dicho En que casi se cae por una ventana Ya algún día que cuente eso en su vídeo Yo aquí no voy a hacer cosas ¡Yo tengo un vídeo! ¡Yo tengo un vídeo grabado! Cierto, pero yo, esto es family friendly No puedo decir nada ¡SIGUENTE! ¿Quién es más probable que se olvide de su cumpleaños? No, de un cumpleaños ¡Chill! Yo me olvido, pero como un hijo Yo no me acuerdo del de nadie Bueno, yo quiero decir una cosa Y es que mi padre tuvo que decir que era cumpleaños a las 10 de la noche Si me conoces y eres amigo mío No me felicites a mi cumpleaños Porque yo a ti no te felicitaré al tuyo Que no me acuerdo del de nadie Eh, digo, exacto Digo lo mismo porque se me olvida Vale, siguiente ¿Quién es...? ¡Uy, qué fácil! ¡Uy! ¿Quién es más probable quedarse dormido en el trabajo a clase? ¡Dos! ¡TRE! ¡Ehhh! ¡RABIT! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fácil! ¡Puta! 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 ¡El pequeño globo! Es que lo tengo todo así completo ¡Uy, qué fácil! ¿Quién es más propenso? ¡Puta! 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 ¡Este es babusto! Piénsalo bien. Vale, sí. Cualquiera que lo conoce, los dos días le dice ¡Te has comido el rubín! ¡No! ¡Pero no, no! A ver, un momento. Si te dicen que te cases, te casas. Lleva razón. ¡Pero escucha! ¡El que más propenso ahora casarse es el porquete! Lo explico, lo explico Ahora mismo es más propenso a Fran, porque tiene novia, lleva mucho tiempo con ella y quiere casarse A ver, si quiere este... ahora mismo no, Fran Se me metas en un meneje Claro tío, mira lo que dice Pero si es verdad que si Fran tiene una relación de 3 años y Rubi también Y van al mismo tiempo, Rubi se va a casar antes ¿Por qué? Porque Rubi, la mínima, ya está teniendo hijos y está haciendo todo Que es lo que quiere decir Fran Si se lo dice en instantáneo Exacto ¿Quién es más propenso a casarse con un famoso? A ver, Rubi está a gusto A ver, está a gusto Pero tío Elifa, está a gusto porque no... Mi novia no se va a hacer famosa Mira, a mí tampoco ¿Qué más seguidores tiene? Claro, claro Rubi, está a gusto, admitelo Pero te queremos Yo te quiero, va Rubi, tío Mi globo Venga, va ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Eso sí que es fácil! ¿Quién es más propenso a montar un drama? ¡Uy! 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 ¡Rubi! Si es que lo ha dicho, lo tengo todo así completito a llamarme ¿Quién es más propenso a ver animes? Pues yo creo que Rubi porque... No, no Yo no he visto un anime en mi vida Yo tampoco Fran, no veo animes, ve solamente fútbol y maquinetas ¡Cabrón! ¡Yo veo fútbol y disparo! ¡A este sí le pega a ver monkey de luz! ¡No me voy a ver yo! ¡Tú tienes cara de vicioso! ¡Tú ves anime p***o seguro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Quién es más propenso a ganar los juegos del hambre? A ver, Rubi, está a gusto Y como ya sabéis, dos tipos de personas ¡Todo se tira al visto! ¡Pero si no se va a hacer dominada! Que te mete un genzo Mira, viene un tigre, se va a agarrar una rama así ¡Uuuh! Y le arranca la rama La rifa no lo intentes Has quedado con un verdadero perdedor Tengo cien por cien claro que es tarifa Una más y te quita la sudadera ¿Quién es más propenso a preocuparse por pequeñas cosas? ¡Uuuh! Aquí estamos jodidos los tres Yo diría esto ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡No, no, 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 no! Es que Rubi también se raya mucho Sí, pero yo creo que le gana a este Yo desde fuera digo que le gana a este A ver, es que es un pasota este ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡Son unos rayos! ¡Siguiente! ¿Quién es más propenso a ser elegido para ir a Hogwarts? ¡Rubi! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Lleva un hechizo en la cabeza ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Fran? ¿Por qué? ¿Le falta muy poco para tener lo de Harry? ¡Oh! ¡Lo que tengo es una varita bien gorda! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es más propenso a hacer preguntas tontas? Yo creo que tarifa cuando enciende la radio Bueno, yo a veces también Tarifa cuando está en modo activated Claro que pasa Pongo en modo activated Tarifa, pago la radio Pago la radio, tarifa, tío Tarifa, no se callan ¡Siguiente! ¿Quién es más propenso a sobrevivir a una apocalipsis zombie? ¡Dos tipos de personas! No, es verdad, tiene más aim Tiene más aim A día de hoy, Frank ¿Por qué tiene más aim? Yo la primera estaría mamando ¡Pero el segundo soy yo! ¡Al Rubi! ¡Al Rubi le irían todos los zombies! ¡Ja, ja, ja! Yo también quiero decir una cosa Y es que soy muy freaky de la serie de zombie Me sé todo ¿Quién es más propenso a ser el presidente? ¡Este! ¡Por qué es un dictador! ¡Hijo de pu... ¡Ja, ja, ja! Sabes que yo te mustearía instantáneos Y más inteligente ¿Quién es más propenso a provocar una guerra? ¡Hortia! No, no, espera, no quiero verlo, no quiero verlo Quiero llegar a la solución ¿Qué dices, cabrón? ¿Habéis puesto la misma? No, no Quiero llegar a la solución correcta Es una guerra ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué me ponen a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si yo soy súper pacifista Sí ¿Pero cojones? Yo diría a Frank o Rubi porque Al final dices Frank ese que hace la guerra Pero es que Frank siempre que hace la guerra Lo hace con Rubi Entonces tiene lo mismo ¿Quién es más propenso a encontrar dinero en la calle? Yo es que miro andando al suelo, bro Yo miro andando al suelo Yo, pero aquí... Vale, ¿cuánto es lo máximo que habéis encontrado en la calle? Siendo sincero Cien, cien dólares ¿Un euro? ¡Ja, ja, ja! Esto te va de súper mal, bro Ya me encontré 120 libras en una cartera, eso sí Carterita 120 libras Pero la putada es que no me llegaron O sea, me gana Frank ¿Por qué? Porque iba con un montón de amigos a comer Y cuando vieron lo que me encontré Me dijeron invítanos Y me quedé con 80 Así que vamos a decir que Frank Quiere más propenso a involucrarse en una pelea callejera Esto es muy fácil ¿Sí? Eres chungo Eres chungo Eres chungo El Rubi va por ahí pegando un pujones Sí, eres chungo Bueno, entonces el Fernando también piensa que es un chungo No, a mí es que lo que pasa es que Frank me ha contado historias Que él no las ha liado Y digo, pues tendrá que ser Frank por posibilidades Bueno, depende con quién vaya Exacto ¡Pedrola! ¿Quién es más propenso a montar una revolución? Yo creo que es Rubi, bro Porque no ves que han puesto el colchón arriba Está invadiendo el territorio, bro Pero se me muere que sea una revolución del país No, por una revolución también de su casa Es la revolución Se está enfadando Dentro de nada te quito ya el tuyo Pero vale, ¿y por qué tú? Porque yo soy un dictador Bueno, sí, es verdad ¡DICTADOR! Una cada uno Una cada uno Antes de nada, ya sabéis Decid en los comentarios con quién queréis que traemos esto Me apoyad el vídeo Ya nos quiere peinar ¿Quién es más propenso a dejar preñada a alguien? ¿Por qué me dicen? ¿Yo? ¿Yo? Hombre, tú tienes parienta ¿Pero qué? ¿A dejar preñado a alguien? ¿Eres tú? ¿Eres un enfermo? Igual dice, esta no se me escapa Yo creo que sin querer ¡Ruby! ¡Yo digo que queriendo! ¡Ruby! ¡Eso es increíble! ¡No se puede queriendo! Imagina que llega una que se ha chingado al mes Con un bongo así No puede ser Y dice, Rubi, ¿tiene tu cabeza? ¡Jajajajaja! ¿Cómo es la que es mío? ¡Mira quién flash está! ¿Quién es más propenso a liarla en público? En plan, dar la nota Yo digo, bueno, es que yo también me entiendo Pero es que Fran habla muy alto Yo creo que le tarifa Es que Fran habla muy alto, bro Es que Fran habla muy alto, bro Es que Fran va por ahí y dice ¡Eh! ¿Qué tal todo, tío? Y entonces ya, la mínima ¡Jojá! ¿Quién es más propenso a si tuviese mucho dinero arruinarse? ¡Rubbiiiit! O sea, ¿os acordáis la del pedo? No Porque se lo gastaría todo en cadenas y cosas de esas Y luego le robaría ¿Y el fiesta? ¡Trapper! ¿Quién es más propenso a tener un tigre? Esto es un urbacho Esto es cini... ¿Quién es más propenso a tener un accidente de coche? No Rubi, es que Michael Schumacher No, Kimi Raikkonen Ese Kimi Raikkonen Diréis, ¿Por qué? Va en un Docho, en un Viper Va en algo muy gordo, no, no, va en un Polo de 90 caballos Pero va, pero se piensa que es Vamos, Kimi Raikkonen Vamos aquí con el gas metano este Que es como el óxido de nitroso y vamos, Fragil Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Ahora sí que sí, nos despedimos Podéis dejar preguntas en los comentarios Y nos... ¡Vamos! ¡Vamos!